Estamos en la salada. ¿Querés ser mi asesor de imagen? La verdad que te estuve viendo, Dalis, y estos aretes, este look este medio... No va, esto no va. No, vamos a tratar de renovarnos. Como a mí, viste... Ya sos panelista, tenés que... estás en otra movida. Así que vamos a ver qué look le podemos poner a Dalis en la salada, entre otras cosas. Mira, a Pablo, ¿pronto? Mirá las botas que hay. ¿Te gusta o no? ¿Tacha va o no? No, no. Pachangou, pero esto no. Pachangou. ¿Cuánto calzás? Yo calzo 36. ¿Sabés cuánto calzo yo? ¿Cuánto? 42. ¿Qué cosa querés? ¡Qué miedo! ¡Esto me va! ¿Esto, Barbie? Sí. ¿No te parece que estás un poco crecida para la Barbie ya? ¡Ay, sí, Barbie! ¿Qué te vas a comprar de Barbie? ¡No, no! Mirá, me va con los aros. No, no, no es tu onda. Esto no es tu onda, no. ¡Elejime vos! Vos sos mi asesor, yo. Bueno, está bien. Hello Kitty te banco. Esa me gusta. ¿Está bien lo que digo o no? Es tu color. ¿Pero qué es esto? ¿Una mochila? Es una mochila. Mirá que pachangou. ¿Qué opinás? Mirá la cara. ¿Qué opinás? Bien, bien macho. Me parece que a Dali le queda mejor, chicos, eh, que a nosotros. Vamos de paseo, sí, sí, sí. Este es el fin, este es el fin de la carrera. Por la salada, sí, sí, sí. ¿Sabés qué quiero, Coco? ¿Qué querés? No me animo a decirlo. ¿Qué querés? Pero te lo digo en el oído. A ver. Con mochita. ¿Quieres ir a ver eso? ¿Qué tanto te gusta? Sí, porque no tengo. ¿Puede ser? ¿Me lo vas a elegir vos también? Bueno. ¿Cómo te gusta? ¿Más a los Cintia Fernández o más a los Marengo, viste? Más chiquita siempre es más interesante, me parece. Más chiquita más interesante. Deja entrever un poco más. Vamos al lugar, eh. Dale, vos, yo me dejo llevarlo. Bueno. Vos elegíme. Pensando en vos, en tu estilo, en tu estética, para que te conviertas en una chica especial, ¿Por una noche, por ejemplo? Sí. ¿Una cosa así? ¡Oh, sos coso! Sí, claro. ¿Soy coso? El que está con el... ¡Pamela David! ¿Y quién más? ¿El otro, el otro? Diego. Diego, Diego. ¿Diego, Diego? ¿Diego quién? ¿Diego, Diego? ¿Diego, Diego? Y usted estaba tan concentrada eligiendo el bombachón y la interrumpí. A ver si con él me detina, mi hija. Mirá, mirá. Basta, no saques más. ¿Esto es el push-up? Aprendí lo que es el push-up. No, me dejas ver, ahora me dejas ver. No, 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 no. Por favor, si no lo ve nada, no pasa nada. ¡Qué vergüenza! ¿Diego qué? ¡Ay, no me sale! Diego, Diego, pero... Ahí va. Muy bien. ¿Vino sola, señora, no? Es hermosa. Es hermosa, totalmente. ¿Por qué esconde? Es con él, queríamos ver la bombachita. No, mi vida, eso es para mi marido. ¡Ay, para tu marido! ¡Esa! ¡Ay, para tu marido! Bajo pie, así la ropa. Esperá, ahí. Así, así la mano. Sacá un poco de colita. Estoy acá, como mírame, como tú, sin querer. Soy linda y no me cuesta. Bueno, llegó mi momento, ¿eh? La vestimenta culinaria. ¿Cuántos salen los delantales? 15 pesitos. ¿Y repasadores tenés, que los tengo todos quemados? 15 pesos salen delantal. No me canta. No me bautice, por favor. Está muy bien. Este es ponente vos. Ahí está, Dalis. Este es para vos, mirá. Este es para mí. Salen 15 los delantales. Y los repasadores... Salen 5 pesos. 5 pesos. ¿Qué sale esto normalmente? No, esto vale mucho más que 15 pesos, ¿eh? Pero un promedio igual. Y esto vale, por lo menos, 80 pesos afuera. Por lo menos, ¿eh? 80 pesos. Sí, ni un repasador ni a palos vale 5 pesos afuera. Vale mucho más caro. No, la pasadora, lo odio, me fea. A los que no me tienen fe, esto va a quedar bien, ¿eh? Y si no queda bien, me retiro del establecimiento. Yo hace tiempo que no veo uno más racho. Más grande. Menos mal que si Oli se llevó la quiso en Tati. Sí. Los brazos son las más lindas. Eso es porque no la probaste. Se la terminaron todas. Yo no quiero meter púa, pero dijeron que tu especialidad es Manos Salados y que los dulces de Marubotana. Mirá. No, ¿eh? No. Pero te juro, pero te juro, pero te juro. Uy, ya. Se puso alegroso. Perdón, perdón. Perdón, ¿qué nabo? ¿Qué querés? ¿Al colchadito quiero? ¿Al colchadito? No, al colchadito. Al colchadito. Al colchadito. Al colchadito. Al colchadito. ¿Cómo es? Al colchadito. Al colchadito. Al colchadito. No, no pasa nada.